¡Tanto que me los pedían! Y bueno, llevo... Antes de venir a Corea estuve unos años trabajando de modelo en otros países. Estuve viviendo en Nueva York, estuve viviendo en Milán, en Bangkok. Y uno de esos países fue Corea. Uno de esos países. Sí, entonces hubo un momento en el que yo quise continuar mi carrera en un sitio fijo y ese sitio fue Corea. Y ahí fue cuando vine hace esos cuatro años y medio. ¡Wow! Actualmente, entonces, te encuentras trabajando como modelo aquí en Corea también. Sí, sí. Trabajo como modelo. Hago otros tipos de trabajo. ¿Apareces en televisión? Sí, sí. ¿Cuál ha sido de los programas en los que has aparecido? Cuéntanos un poquito. Hice por... Mi primer programa, mi primera aparición en televisión fue en Osho, Ahankun, Chomichil. ¡Welcome first time in Korea! ¡Claro, claro! Que también lo hiciste tú. Sí, sí, sí. De hecho, practiqué mi aparición viendo lo que tú hiciste. ¿En serio? Antes de que nos conociéramos. Sí, sí, sí. Porque eso fue antes de que nos conociéramos. Claro, yo dije, ¿de qué va este programa? Vamos a ver, aquí sale el chico este mexicano. Un chico majo, un chico majo. ¿Qué es majo? Majo es como... Ah, buena persona. Sí, buena persona. Amable. Oh, ok. Algo así. Chacke. 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 Como agradable. Sí, agradable. Fíjate, mira, yo con Min, yo no lo conocía en ese entonces. Él y yo nos conocimos a través de un drama. Un drama que filmamos juntos. El año pasado fue... El año, sí. Fue... Fue la revelación. Fue una buena experiencia. Sí, fue la revelación. Fue una experiencia... Pues bien interesante para los dos porque, bueno, yo en mi experiencia personal jamás había tenido una experiencia similar de actuación. En tu caso, ¿tú ya sabías algo de actuación? Yo hice un cameo para otro drama y empecé a estudiar durante unos meses algo de actuación y justo me salió la oportunidad de salir en el drama contigo. Ay, sí, ¿no? Y la primera vez, me acuerdo, la primera vez que nos vimos fue en la lectura del guión. Ah. La primera lectura del guión. En ese entonces también hay cámaras. Tienen cámaras que están grabando como el... Sí, fue en serio. Sí, el detrás de cámaras todo el tiempo. Y me acuerdo que yo llegué... ¿Tú eres de los primeros que llegó a ese día? Porque estabas casi al principio. Sí, 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 sí. Bueno, no fui de los primeros, pero fui de los medianos. Yo recuerdo que llegué y me senté al extremo y al otro extremo estaba este Changmin. Y nada más me lo quedé viendo y dije, ah, mira, él es el famoso Changmin porque el programa que tú dijiste, el de Welcome First Time in Korea, ese programa tuvo un éxito tremendo. Su edición de España. Sí. La gente lo reconoció muchísimo y la gente lo disfrutó un montón. Y pues eso es también, yo siento que una de las razones que te catapultó aquí, ¿no? Sí. En la industria del entretenimiento. Totalmente. ¿Sabías que las personas en las redes sociales cortaron un pedazo del drama en el que salimos? La escena en la que tú y yo peleamos. Sí. Y la subieron y se hizo viral. ¿Qué dices? ¿En serio? La subieron y se hizo viral. Creo que le pusieron como título algo, es como pelea de telenovela. El drama coreano que surgió de la nada. Claro, nosotros estábamos grabándolo todo en coreano. Sí. Y de golpe, claro, estábamos hablando con los escritores y dije, un momento, este chico de aquí es mexicano, habla español. Yo también hablo español, ¿y si metemos aquí algo de salsa? Algo de enjundia. Algo de español. Exacto. Y sí, terminamos peleando en español. La escena original, cuéntales de qué era la escena original, si recuerdas de qué era la escena original. Yo tenía una novia y tenía un amigo. Sí. Y en un momento, pues, me quedo sin los dos. Sí. La típica, la típica. La típica, la típica. Yo era el amigo. Sí. Y la novia era otra chica, otra actriz. Y yo estaba enamorado de esa actriz también, ¿no? Bueno, de ese personaje. Yo estaba enamorado de ese personaje. Y llega un momento en el que él rechaza a esa chica enfrente de mí y a mí me da coraje porque yo amo a esa chica, ¿no? Yo la quiero para mí. Entonces voy y le pego. Y me pega. Back down. Le pego y se cae y nos agarramos los dos del cuello. Y empezamos a revolcarnos por el suelo. Y ahí fue cuando nos enamoramos. Oye, pero para ensayar esa escena, no es broma, Juan. Para ensayar esa escena nos reunimos en casa de Min. Hay videos. Sí, hay videos. Hay videos de cómo estamos los dos tirados en el piso. Pero es tan incómodo que nos empezamos a reír. Exactamente. Y yo, porque en el momento en el que nos damos la vuelta en el suelo, yo me hice daño en la rodilla, de verdad. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Ah, ¿cuándo lo grabamos? Cuando, no, cuando lo estuvimos practicando. Qué peor. Peor todavía. Grabándolo también, si acabé, acabé fatal después de ese drama. No, 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 sí. Fue muy intenso grabar la escena, ¿eh? Porque generalmente, bueno, el drama es como todo feliz, todo contento. Pero al momento en que lo te... ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Se sentía tensión en el ambiente. Porque la escena tenía tensión. Y entonces nos estábamos los dos agarrando del cuello. Y la cámara estaba esperando. Y nosotros esperando. Y yo, tres, dos, uno, acción. Tú no juegues con ella. Mira, de hecho, porque la gente, yo estoy seguro que la quiere ver, traje los diálogos. No. No. Los diálogos que hicimos esa vez en la escena. Pues se me habían olvidado. Madre, ya no quiero ver esto, ya no lo puedo ver. Para hacer una recreación. Tú eres el cámara, ¿vale? Sí, tú eres el camarógrafo. Deténos la cámara. No, no, no. Él es la chica por la que nos peleamos. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Entonces tienes que llorar. Tienes que llorar. Aquí se requiere acting por todas las partes. Exactamente. Vamos a ver tus habilidades de actuación también, Gon. Tú nada más concrétate a llorar y nosotros hacemos el resto, ¿ok? ¿Quieres que te dé tiempo para estudiar o así? Ah, vamos a ver. Bueno, esta escena comienza cuando él le rechaza el regalo a la chica. Y lo avienta y le dice, no lo necesito. ¡Vete! Y entonces llego yo y lo golpeo. Y de ahí parte toda la escena. La vamos a hacer hasta el final, ¿ok? ¿Listos? Bueno, tú nos dices cámara, acción. Cámara, acción. Es que se oye todo por aquí. Perdón, perdón, perdón. Estoy leyendo de golpeo ahí, go. Es que, imagínate lo difícil que fue no reírse en ese momento. Ok, ok. Vamos otra vez, otra vez. ¿Tienes cámara, acción, por favor, Gon? Cámara, acción. Espérate, espérate, espérate. Espérate, tiene que concentrarse, tiene que agarrar. La vibra, la vibra de acción. Venga, venga. Venga, chan. Venga. Ok, venga. Cámara, cámara, acción. Es que no es la chica, es que no es la chica. Mírame a mí entonces. O mira la botella. No, espérate. La botella, la botella. Vamos a ver. Yo creo que... No, 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 no. Ella es la chica hasta el final. Luego tienes que llorar. A ver cómo lloro. De risa puede ser. Venga. ¿Listos, cámara, acción? Kajawa. Ni noctubuúgugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu ¿Nos eres alguien? ¿Alguien de la tristeza? ¿Alguien de la tristeza? ¿Alguien de la tristeza? ¿Alguien de la tristeza? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Un corazón se conoce? No soy conmigo No sé el español, pero es de... ¿Dónde? ¿Dónde? No sea ridículo Las personas no cambian de la noche a la mañana No me puedo concentrar con... Con Min gritando aquí Que estaba gritando Exacto, exacto Y a todo esto, a ti que te importa, eh Si Zora y yo salimos Tú no tienes por qué intervenir ¡Serás desgraciado! ¡Tú también serás desgraciado! ¡Corte! Esto luego tienes que cortarlo y hacerlo El editaje de forma dramática No hay edición Vale Si acaso le pongo una música de telenovela o algo así La colaboración con Imagen другой Hei hey hey hey